¿Qué tal? Este miércoles bajan las temperaturas en gran parte de nuestro país. En los próximos días tendremos un temporal de invierno que nos va a dejar nieve en cotas relativamente bajas de la mitad norte peninsular. Este miércoles bajan las temperaturas de forma notable en el centro, en el norte y en el archipiélago balear. Tenemos una masa de aire frío en capas medias que este miércoles ocupa el centro y el noreste, pero que a partir del viernes el aire frío se cuela de lleno en España. Se mantiene durante todo el fin de semana, por tanto un fin de semana con mucho frío, con heladas por la noche y temperaturas bajas en las horas centrales del día, además de esas nevadas en cotas entre 600 y 800 metros en zonas del norte de la península. En las últimas horas hemos tenido algunos chubascos en el Cantábrico, también algunas nevadas en el área de los Pirineos, chaparrones en Baleares y chubascos que siguen afectando al archipiélago canario. Tenemos líneas isobáricas muy juntas en zonas del noreste, cierzo que sopla con fuerza en el Valle del Ebro y Tramontana, en Cataluña y en Baleares y estamos pendientes de la llegada de un frente activo el viernes que cruzará la península dejando precipitaciones, nieve en cotas bajas de la mitad norte y temperaturas muy frías a partir del viernes en prácticamente todo nuestro país. Contaremos a lo largo de las próximas horas con tiempo más o menos estable solo con algunos chubascos en el Cantábrico que tienden a remitir nevadas en el área de los Pirineos, cota de nieve entre 700 y 1000 metros. En el Pirineo de Lleida, en el Valle de Arán, se pueden llegar a recoger más de 5 centímetros por encima de los 900 metros. Tiempo más estable en el resto de la península, chubascos en el archipiélago Balear y siguen los chaparrones en el archipiélago Canario. Las temperaturas este miércoles bajan, como ya les hemos comentado, ambiente frío, máxima que se va a quedar en 6 grados en Soria, 7 en Teruel y en Cuenca, 8 en Palencia y en Valladolid. En zonas del centro y el interior norte, hoy las mínimas se alcanzarán a últimas horas del día. Mañana jueves amaneceremos con mucho frío, con heladas en el interior, mínimas que en el área de los Pirineos pueden descender de los 6 grados bajo cero. Durante la mañana el viento perderá intensidad en el noreste de la península y comenzarán las primeras precipitaciones por Galicia y Asturias. Cota de nieve en la cordillera Cantábrica en torno a los 1.300 metros. Cielo muy nuboso, brumas y bancos de niebla en el norte de la península, todavía un chubasco en el archipiélago Canario. El jueves durante la tarde va llegando un frente atlántico que nos va a dejar más precipitaciones extendiéndose por Galicia y por toda la zona del Cantábrico donde la cota de nieve bajará hasta los 1.000 metros. Será el jueves por la noche cuando las precipitaciones vayan llegando a todo el norte, también al área de los Pirineos. El jueves por la noche comenzará a nevar de forma copiosa en la zona de los Pirineos y en la mitad norte de nuestro país la cota de nieve bajará el viernes hasta situarse entre los 600 y los 800 metros. El jueves las temperaturas bajan en el suroeste, sin embargo suben de forma transitoria en zonas del Cantábrico Oriental, los Pirineos y el sistema ibérico. Heladas a primeras horas de la mañana mínima de 3 grados bajo cero en Ciudad Real o en Cuenca, 4 bajo cero en Teruel. Máxima que se queda en 7 grados en Soria, 13 en Bilbao o en Oviedo, 17 en Sevilla. Terminamos con el viernes, el descenso de las temperaturas muy importante en toda la península, ese temporal de invierno que se va a mantener durante todo el fin de semana. Lo dejamos aquí más información en nuestra página web.